Bueno, con Fernanda surgió la idea de reunirnos en el Campo de la Gloria este domingo para empezar a visibilizar la problemática que tienen todos los niños con autismo y no solo los niños con autismo, sino de los jóvenes y los adultos que tienen esa patología. Entonces la MATEA tiene el objetivo de difundir los proyectos que tenemos en común con Fernanda, con el grupo de padres, para contarle a la comunidad. Se va a informar, se va a charlar todos los proyectos de talleres, de poder crear un centro para diagnóstico precoz, obviamente para gente que no tiene los recursos ni obras sociales, porque esto es lo que más también vemos que no hay diagnóstico. Hay muchos chicos que no tienen diagnóstico y eso es fundamental, porque si no, no se empieza a trabajar de temprana edad. No podemos darle la independencia o los recursos para que ellos puedan progresar en el recurso de su vida.